Hacía cuatro años que no escuchábamos nada nuevo de Rem, pero ya está aquí Accelerate, su décimo cuarto álbum de estudio. El disco sale a la venta editado por Warner, pero las 11 canciones que lo componen pueden escucharse desde hace días en Internet a través del portal eLike y de redes sociales como Facebook o MySpace. Los chicos de Athens quieren llegar a su audiencia lo más directamente posible y por eso también llevan un tiempo colgando cada día en la web fragmentos de este primer videoclip. Los fans pueden descartarlos e incluso editarlos a su gusto. Michael Stipe, el líder de la banda, también ha acaparado titulares últimamente por decir de modo abierto que es homosexual, cosa que por otro lado todo el mundo sabía. Pero por si queda alguien por ahí que aún se escandalice con este tipo de cosas, el cantante ha grabado otro vídeo con un tono muy serio en el que anuncia que los otros dos minutos de Rem, Peterbark y Mike Mills son heterosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!